Muy, muy bien. Cambiando de tema, vámonos con Facundo, que se arrepiente de cosas que hizo en Televisa. Resulta que entrevistaron a Facundo en un podcast muy padre, que me encanta, que soy muy fan de Monterrey, que se llama Creativos. Este podcast es un exitazo y el conductor, que es Roberto, lo hace muy bien. Es de los que más me gusta en podcast. Y entonces Facundo estuvo de invitado y reveló haberse arrepentido de cosas que hizo en el programa o los programas que condujo en Televisa. Sobre todo dice que, o sea, a él sí le gusta ser como políticamente incorrecto, un poco irreverente, atrevido, incomodar a las personas. Pero también tiene como cierta línea, cierto respeto, que en ocasiones el productor Miguel Ángel Fox de Televisa le hizo brincar esa línea. Le hizo pasar esa línea. ¿A qué se refiere? Ponen, por ejemplo, en la mesa cuando grabó un sketch. ¿Recuerdas que él hacía muchas bromas? Muy pesadas. Sí, muy fuerte. Pues él fue el que sacó lo de que Lorena Herrera es hombre, ¿no? Sí. Y hasta la fecha lo odian. Claro. Y entonces hay una, hay un sketch donde le dijeron, vas a ir a aventarle y a destrozarle el puestecito a esta señora que vende ahí en la esquina. Y él dijo, no, no, eso es muy feo. O sea, es una señora que sale todos los días a trabajar, a chambear, que me dice todo mi respeto. Es humillación, es una humillación. Era una broma, pero era una humillación. Y entonces él decía, no. Y Miguel Ángel Fox le decía, pues lo haces porque lo haces. Sí o sí. Y va y lo hace y dice, esas son de las cosas que se arrepiente. Como muchas otras, porque él dice que le gustaba poner en medio de todas las bromas algún mensajito. O sea, que nos vienes a decir que Facundo no es tan irreverente, que tiene corazón de pollo. Sí. Es que mira, si lo, si lo ubicas en el Facundo de hace 15 años, vas a ubicar a un conductor muy fuera de control. Si tú revisas de unos 5 años para acá, cómo en cada entrevista, cómo habla y todo, te vas a dar cuenta de un hombre mucho más humano, mucho más tranquilo. O sea, es que en sus inicios, cuando hacía Diego y Facundo, ¿te acuerdas? En Telehit, pues era bien fresa. Ajá. Hablaba nada más de videos y de cosas. Ya cuando se hizo, se separó de Diego. Ahí subió el tono. Subió el tono y hizo irreverente, ¿no? Le subieron el tono, ¿no? Donde mostraba cosas muy, muy, este, incorrectas. La declaración de Facundo me llamó muchísimo la atención, me pareció valiosa y quería compartírselas a ustedes. Melania Contreras nos envía 50 estrellas. Muchas gracias en Facebook. Este, muchas, muchas gracias. Valvi Lázaro dice, bueno, puro malagradecido esta semana. Ojalá no los vuelvan a contratar en Televisa. Entonces, que no chille de la cachetada de Sergio Sendel. El nuevo programa de Facundo no llega ni al millón de espectadores. Ese programa de casa, tesoros, nos dicen aquí. Sí. Y bueno, la verdad es que sí, creo que su declaración es valiosa. Porque muchas de las veces, sí, la estructura de un programa lo lleva a lugares donde a lo mejor no se sienten tan cómodos, ¿no? Y yo creo que ese es un problema en la televisión.